La siguiente danza que vamos a presentar se denomina Azcata Payaichis, del departamento de Arequipa. Bueno, Azcata Payaichis en castellano quiere decir cosecha en abundancia o no. Y trata o recrea un poco lo que es la cosecha de este fruto que todos conocemos como es la palga. Esperamos que sea de su completo agrado. ¡Vamos! ¡Caminante! Para ti, señora Luna, en tu siquiera cabrón. Y te baila así. ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eso! ¡Eso! 130 secondes ¡Eso! 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 Vai, para que os seguimos ¿Againo? ¡Eso! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Cucinata Perú! ¡Para ti, señor Danube! ¡Cucinata Perú! ¡Eso! ¡Alegría, alegría! ¡Te! 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 ¡Eso! 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 ¡Benele, allía! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, stingata! ¡Eso! Feliz ¿Dónde dice? Es por la fuerza kann ¿ one más? Es por espíritu Españi Esa es la lengua Que chole chicheño Esa es la lengua Que chole chicheño Tutu es la chicha Mi amatya mamá Esa es la chicha Para que la bajas como ganas Eso Vamos a la bajas Fui allí Fue, 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 para echar el grito para pasar Es mi chiquitito, trabaja y trabaja Es mi chiquitito, trabaja y trabaja Llevan los negocios, y frutos maduros Llevan los negocios, y frutos maduros ¡Eso! ¡Eso vainito peruano ahí! ¡Eso! 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 ¡Báilate, báilate! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Apáilis que yo! ¡Cállate! ¡Ey! 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 ¡Ahhh! ¡Cállate! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Cállate, cállate! ¡Báilate, báilate! ¡Cállate, cállate! ¡Báilate, báilate! ¡Béanla que al año no te das a detal! ¡Belan que al año no te das a lahildas! ¡Bássame! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vins esas sí! ¡Ah, basas! ¡Oh lindo! Cántate, cántate, báilate, báilate Cántate, cántate, báilate, báilate Espera que al año pa' los vean que dan Espera que al año pa' los vean que dan ¡Fuerza! 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 De esta manera, se destine Cotillante Abenú por ustedes, grado señal Lulek De esta manera, vamos a ver, venimos ¡Lanzando para ti! ¡Cotillante Abenú! ¡Gracias! De esta manera, llegamos a la finalización de nuestra participación Esperamos que próximamente podamos hacerlo de manera ya presencial Un abrazo para todos desde la ciudad de Ica Y esperamos que pronto nos reencontremos Un saludo de mi parte, de Álvaro Hernández Y la Fraternidad Cultural Cusillata Perú Desde la ciudad de Ica ¡Hasta luego!